Acá viene el centro de Cándido, pelota para Gigliotti ¡Gol! La Nacional, el Puma, el Puma Gigliotti El centro que vino de Cándido, la pelota al primer palo Jugaron rápido el córner y saludó a la bandera, el 9 El goleador, mientras esperan al pistolero El Puma la sigue mandando adentro Gigliotti abre un partido que estaba cerrado, cerrado, cerradísimo Y a los 13 del segundo tiempo pasa a ganar el bolso En lo de él, en su salsa de cabeza Gigliotti se anticipó, Nacional 1, Boston Río 0 Había sido el hombre que había generado la jugada más clara de gol del partido para Nacional Decidió de Cándido, 3 de la izquierda Tras un córner efectuado rápido por Nacional Ganó en el primer palo, muy bien Cabeció hacia abajo, sobre el arco de Silva Ganó, tendría 2 hombres de Boston River que saltaron para cabecear con el número 9 Y Gigliotti pone en ventaja Nacional en un partido que estaba muy complicado Lindo gol de Nacional, dijimos en el entretiempo Para abrir un compromiso de esto en una defensa cerrada La pelota aérea es fundamental Se durmió todo Boston River que regaló un córner Y a la salida del tiro de esquina nadie marcó Ocampo para Cándido, centro perfecto El primer palo, Gigliotti se anticipó Lo dejó sin asunto a Silva Y Nacional, que ya insinuaba más Pasa a ganar aquí en el parque Troculazo de Superfútbol En Radio Cristal del Uruguay Respira Cristal Estás escuchando de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay 1470M con un equipo de otro planeta Con el relato de Marcino Sanzo Álamo Pelota de Camilo Cándido para Franco Fagundes Marcado por Alan Rodríguez Buena maniobra otra vez de Franco Fagundes Para tocar con Machado Machado para Coelho Coelho con la pelota Coelho va a levantar para el Puma Linda pelota Allá viene el Puma Gigliotti Le va a quedar a Franco Tiene el tiro, tiene el tiro Viene, 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 viene Golazo Golazo de Nacional Fagundes Notable lo de Franco Una jugada bárbara Una unipersonal del 32 Después que Gigliotti la peleó Y que la pelota le quedó a Fagundes Se tomó todo el tiempo del mundo Como los grandes definidores Para poder asegurar el tanto Tenía el tiro, créanme, Franco De Macho Para poder castigar sobre Silva Decidió ir un poco más Sacarse las dos marcas de encima Para después definir de manera notable Cruzado abajo Con un toque de categoría Con un toque espléndido Para poner el segundo Y empezar a liquidar el partido Fagundes lo hizo 22 minutos del segundo tiempo Nacional 2 Boston 0 El Toro Fagundes El gol Muy buena combinación de Fagundes Allí recibió el balón de Gigliotti Que estaba de espaldas al arco Y la jugó para la entrada frontal del número 32 Eludió a dos hombres Del equipo de Boston River Y sacó el remate cruzado Para poner el 2 a 0 Para el conjunto tricolor No estaba jugando bien En este último tiempo Fagundes Ojalá que esto sirva Para que vuelva Al nivel de sus primeros tiempos En el Nacional Que está ganando ahora 2 a 0 El primer gol Abrió el partido Obligó a que salga A jugar Más arriba El equipo De Boston River Y eso le ha dado a Nacional Los espacios para jugar Que antes no tenía Señores, Nacional Para mí liquida el partido Tras una muy buena jugada De Fagundes La peleó Gigliotti Y le quedó de macho al arco Fagundes Eludió a tres hombres Y remató cruzado Ante la salida de Silva Para en un partido Que estaba cerrado Nacional le baja en la cortina Para mil tricolor Asegura tres puntos Saca siete en la anual Sobre Boston River Nacional En un partido complicado Le pone las frutillas A la torta Es otro colazo De Superfútbol En Radio Cristal del Uruguay Respira Cristal Estás escuchando Superfútbol En Radio Cristal del Uruguay 1470 Y con el relato De Marcillo Bochino Sanzón los comentarios De Jorge Totona Silveira Y Claudio Veiga Terminó De Jorge Totona Silveira Te ενis Level Altyaz Y Embarrega Le on